No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, pues la vida es un carnaval y las penas se van cantando